Bueno, hablo como presidente de la Cooperadora Escolar de los Molles, que representa la comunidad educativa de la Escuela Francisco Narciso Laprida y el Jardín Anexo Pablo Rueda, en la zona rural de los Molles. Hemos organizado, esto lo venimos planteando desde el año pasado, una peña, que la hemos denominado la Peña de los Molles, que está intervenida con una filosofía de accesibilidad plena para lo que es la inclusión real, y además un ambiente, o sea, una peña amigable con el ambiente, que principalmente se centra en el hecho de reducir la cantidad de descartables y también clasificar los residuos y después incluirlos dentro del circuito de la economía de reciclaje, la economía circular. Y en cuanto a la accesibilidad, una intervención plena con esto para que puedan disfrutar desde aquellas personas ciegas con un intérprete del lenguaje natural de señas, una sala sensorial para aquellos que la puedan llegar a necesitar, menú en braille, menú en pictogramas, también la ambientación de pictogramas para todo lo que es el ambiente en sí, a nivel general. Y esto permite, de una u otra forma, llevar adelante un evento que tiene esas dos particularidades con los que venimos trabajando junto con la comunidad educativa para impulsarlo en estos espacios públicos y que, además de disfrutar, llevar adelante ese tipo de filosofía de trabajo. Pero es muy interesante, doctor, esto que plantean, porque también habla de abrir el corazón, ¿no? Las personas que por ahí pueden disfrutar un evento así, pero de una forma distinta. Sí, sí, sí. Además agregamos, con la colaboración de muchos profesionales, que existan facilitadores, que por ahí la función más importante es hacia las personas sin discapacidad, a los fines de que puedan ir comprendiendo las realidades y las condiciones de cada una de las personas, y de esa forma dar pleno cumplimiento a lo que es la ley Córdoba inclusiva y también la ordenanza que existe en la Municipalidad de La Granja que adhiere a este instrumento fundamental dentro de lo que es la inclusión y que permita que las personas con discapacidad o con alguna situación que a veces impide poder participar de estos eventos se sientan libres de poderlo hacer porque está certificado que se va a realizar de esa forma. Doctor, le contemos a la gente que quiera participar a partir de qué hora es la peña, cómo hace para llegar, para que, bueno, invitemos a todos a unirse a este evento, ¿no? Sí, la peña arranca a las 12 del mediodía, vamos a tener para compartir locro, empanadas y choripán. Aquellos que por ahí tengan un poco de resquemor al frío, tenemos un tinglado que tiene una parte cerrada, nos hemos ocupado de ello. Va a haber lugares calefaccionados con fogoneros y con algunas pantallas y asimismo hay una grilla nutrida de artistas que se van a hacer presentes a partir de las dos y media en el escenario. Entre ellos la tenemos, bueno, a artistas como Lucrecia, después tenemos a los del norte cordobés, después está Jaime y su conjunto ahí de Sinzacate. También va a estar el doctor Bracamonte, Marcelo Bracamonte, que también nos colabora con la cooperadora. También va a estar Leila con su violín, que, bueno, ha sido noticia recientemente de cómo adquirió su violín vendiendo para el INE. Así que también nos va a colaborar en la grilla artística, regalándonos su arte para que todos podamos unir los esfuerzos para llegar a cubrir gastos que son importantes de la escuela, entre ellos la posibilidad de conexión a internet, que todavía la estamos relegando, pero esto es una fiesta. También va a estar Luciano Mateo de Sinzacate, va a estar Don Rubí, que son artistas de acá de la zona, y además va a estar el cierre con Cristian y la música para toda la familia. Ahí se van agregando, porque se van enterando de este evento, varios valores locales que permiten tener una grilla más que completa. Y la intención es una peña de disfrutar con la comunidad educativa y la familia y toda la zona de influencia de los molles. Los precios van a ser más que accesibles. La porción del ocro con pan, 3.500 pesos. El choripán, 2.000. La docena de empanadas, 5.000 pesos. Va a haber venta de bebidas también. Y una mesa dulce que la vamos a acompañar con café y chocolate para las primeras horas de la tarde, que se anuncia un día, un 25 de mayo, bastante fresco.